Estamos nuevamente aquí, gente, esta vez en la pupusería de Nayib Bukele. Ahí vean lo que dice en ese tuit, las pupusas alcanzan cuando nadie roba. Ahí tenemos otro tuit que dice, se le ordena al pueblo que agarre menos curtido y salsa, dice. Allá vemos lo otro que dice, se le ordena dar las pupusas a tres por el dólar. Miren qué bonito, qué chulo, ¿verdad? Muy bonito el ambiente, con aire acondicionado, todo amplio, ¿verdad? Bonito, y estamos aquí con Elvita y mi mamá, mi señora Elvita y mi mamá Marbella, que gracias a los esposos Mirna y Francisco aquí, pues nos han dado para degustar de unas deliciosas pupusas. Paso a paso, dice, ahí está la foto del tío Nayib. Vamos ahí, vemos ahí otra foto del tío Nayib. Gracias, gente, a los que nos están apoyando. Miren lo que dice, miren lo que dice ahí, el preci te invita a un café, dice. Todo lo que queríamos decirle. Y vean qué bonito, gente, allá, el curtido, la salsa, vean, allá afuera están repartiendo café. Y aquí adentro es donde se compran las pupusas. Pues muy bonito, ¿verdad? Muy amplio. Allá están los que están haciendo las pupusas. Muy chulos, ¿verdad? Pues vean qué bonito, ¿verdad? Los platos, los envases, ¿verdad? Todos típicos. Es que te gustan, mira. Todos típicos. Los tapetes, ¿verdad? El mantel ya no se diga, ¿verdad? El mantel bien bonito. Todo chulo, todo, todo. Vean qué bonita acá y mantiene en medio, qué chulo. Y le van a salir las pupusas. Delicioso. Bueno, pues delicioso, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Vean cómo agarra el curtido el Vita. Cómo agarra el curtido bien rico, vean. Con tenazas. Estas tenazas bien ricas. Y mi mami ahí se sirve la salsa. Delicioso, delicioso. Gracias a que me están apoyando, gente. Bueno, pues aquí ya terminamos. ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal te parece? Bien, están ricas. Muy ricas. Están deliciosos. De hasta pedir reenganche de más café. O sea, refil café. Gracias. Qué lindo. Bueno, pues para terminar ya del video, vean. Estuvieron ricas, ¿verdad? Llenas y contentas, vamos. Sí. Y el café. Estuvo riquísimo. Estuvo riquísimo. El café. Todo. Con el dulce, el rinco rico. Y las cosas que ni se hablan. Ricas. Sí. La broma. Sí. Y la bien tienda. Vaya, ya. Vaya, para los que quieran saber. Ya vamos. Del lado este. Del lado este de la plaza barrio. Está aquí a un costado de la biblioteca. Es lo que es el aire. El local, ¿verdad? Allá. Se está haciendo fila. Le está haciendo cola allá. Vean. A la parte hay un helado. ¿Por qué? Gracias, gente, por ese apoyo. A los que nos han visto hasta aquí este video, por favor. Te invito a que dejen su like, comenten y compartan y suscríbanse. Si no lo están. Pues allá se ve lo que es la fila, ¿verdad? La cola allá que están para comprar pupusas, ¿verdad? Y lo que van a recibir el café gratis. Solo el café gratis. Exactamente aquí. En la misma calle. En la misma calle como quien va para el cine Apolo. Vean qué bonito, ¿verdad? Y bueno, pues. Les invito a que se suscriban, comenten y compartan. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.